Bueno, pues comenzamos con otra de las actividades que están enmarcadas en esta extensa semana llena de actividades con motivo del Día del Libro. Ya la semana pasada disfrutamos de presentaciones del libro, de un pregón maravilloso que nos dieron en el conservatorio. Y bueno, antes de comenzar, pues también un poco disculpa a mi compañera Lola, que por motivos laborales no ha podido estar aquí con nosotros. Pero bueno, ya seguirás con las siguientes actividades que nos quedan en el resto de la semana. Y comienzo con la lectura de manifiesto, que este año es a cargo de Vicente Luis Mora, escritor, y se llama así, La lluvia en el desierto. Yo solo vine a ver brotar mi casa en el desierto. Eduardo García, la vida nueva. Si mirásemos en este instante dentro de nuestro cerebro, la sorpresa sería monumental. Junto a terrenos activos, regados por las conexiones neuronales, encontraríamos vastos desiertos, extensiones secas y porborientas que ocupan grandes territorios en nuestra cabeza. Zonas vacías, carentes de cualquier forma de vida. Seguramente, si nos fuese dada la posibilidad de hacer ese viaje a nuestro interior, nos preguntaríamos cómo podríamos remediar esos secanos, esas circunvalaciones devastadas, esos piélagos sin nada de valor. La solución es más fácil de lo que pensamos, basta con leer. Los buenos libros irrigan nuestro interior, fertilizan las regiones del terreno mental, hacen florecer zonas cerebrales, hasta entonces yermas e inactivas. Algunas obras literarias, más complejas, conectan además unos sectores con otros. Funcionan como ríos que unen y enriquecen zonas o unidades distantes y aisladas. Los primeros libros que leemos en la infancia actúan como gotas de lluvia o como rocío fertilizador. Los demás, tanto en la adolescencia como en la madurez, nos sirven de canales de irrigación y fecundidad. Los primeros amplían o ensanchan el mundo. Las siguientes lecturas lo adensan, lo vuelven más complejo y comprensible. Son necesarias largas cadenas de obras literarias para terraformar y habitar como es debido la mente y sobrellevar la existencia. Leído cierto número de libros, que habría que cuantificar caso por caso los necesarios, en resumen, un individuo se vuelve persona, un ser con raciocinio propio y con singularidad pensante. Conforma un terreno mental que no se parece a ningún otro, como no hay dos ciudades idénticas. Una persona introspectiva y leída implica un cerebro en cuyo interior unas partes reflexionan sobre las demás y se desarrollan con la estimulación mutua. A lo largo de los años me he arrepentido de algunos hechos y también las cosas que nunca hice, pero jamás me he arrepentido de ninguna lectura. Hasta las malas nos enseñan. ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me parece mal escrito? He disfrutado de cada obra, porque la lectura es en sí un disfrute absoluto. Desde que abres un libro y empiezas a recorrer palabras, no sabes qué va a pasar, pero un mundo comienza a construirse ante tus ojos y dentro de tu cerebro. Es un acontecimiento prodigioso, del que no puedes despegar la vista. Cada palabra, cada frase, abre un nuevo río en tu mente. Y cada página, estés de acuerdo con ella o no, ya te ilustre o te indigne, te alegre o te sorprenda, fertiliza una parte de ti que estaba muerta o que nunca habías vivido. Cada libro hace crecer tu mente y a ti con ella. Es como la lluvia en el desierto. Te convertirá en alguien más inteligente, más crítico, con más elementos de juicio, para juzgar a los demás y para juzgarte. Humberto Eco decía que quien no lee a los 70 años habrá vivido solo una vida. Quien lee habrá vivido 5.000 años. La lectura es una inmortalidad hacia atrás. Así es. Y además, quien no lee es alguien que solo tiene una idea y no es suya. ¿No es mejor disfrutar de múltiples vidas y asegurarnos de que nuestras ideas son realmente nuestras? Pues ahí y con esta finalización, pues damos comienzo al maratón literario de estos niños y niñas que hoy nos acompañan desde el colegio de nuestro pueblo, a los cuales le agradecemos siempre, año tras año, su colaboración con este ayuntamiento, la puesta en marcha de la Feria del Libro. Y recibámoslo con un fuerte aplauso, ¿no? Y comienzan a leer. Tranquilo. Era uno de esos días en los que caía tan fuerte la nieve que no se podía ni salir de casa. Abril, una niña morena de ojos grandes marrones, vivía allí en Grengros, un pueblo grande y montañoso junto a sus hermanos Jack y Ronald. Su casa era una pequeña choza marrón con el techo hecho de ladrillos, destesgada, con las manos fijadas a las ventanas, contemplaban la intensa neblada. De verdad que no podemos salir, dijo Abril, mientras se deleitaba, mirando su fenómeno natural favorito. Ya te he dicho que no. ¿Sabes lo que pensarían mamá y papá? Además, la nieve está cayendo muy fuerte. Jack, que era el mayor de los hermanos, siempre intentaba protegerlos de cualquier cosa. Tenía ocho años más que Abril y era muy responsable, inteligente y amable. Pasaron las horas y seguía aquella nieve imparable. Estaba tan atentos que no se dirigieron cuenta de que Ronald, el hermano menor de cuatro años, se dirigía hacia la miserable chimenea, que estaba fuerte. Aquello Abril miró hacia delante y para su sorpresa, Ronald estaba a puntito de tocar el fuego. Menos mal que aquella lo retiró a tiempo. Se decía que Abril era un tanto especial. Se daba cuenta de cosas que nadie notaba. Cosía, que consciente de que pase, pasase, mientras cenaba, discutía de estar más peg —de Ronald, siempre se la daba de las manos. era muy escurrido y lo que dijeron por eso no se pecataba, cuatro se escava o hacía alguna trastada. Llegó la hora de dormir y los tres hermanos se fueron a sus camas, se añoliento apagaron las luces y se desearon las buenas noches. Al rato abril se despertó por culpa de una horrible pesadilla, se encaminó hacia el baño y se miró al espejo, cogió un poco de jabón con olor a vainilla y se lo refregó por toda la cara. Con mucho cuidado tomó agua con la mano y se la enjuagó sigilosamente, se sentó en su sofá y puso la tela volumen bajo. Su ojo permanecía abierto como plato. Después de aquella pesadilla no quería dormir ni intentarlo. Al momento son un brusco sonido que venía desde la puerta. Abrí, no quiso abrirla, pero le... Pero le pudo más la curiosidad, se sorprendió al encontrarse con un señor de barba blanca con un paquete en la mano. Hola, preguntó asombrado abril. Buenas noches. Perdón por las horas, pero te quería entregar este paquete que llega desde tres, nuestro prestigioso colegio. Abril, que se había quedado sin palabras, cogió el paquete, se despidió con la mano y cerró la puerta. Se extrañó al ver qué ponía para Will Winston de Engros. En ese momento se le vieron a la cabeza muchas preguntas. ¿Cómo sabe ese señor mi nombre y dónde vivo? ¿Qué es Treg? ¿Dónde está ese colegio? Tras unos minutos le quitó importancia a todo y comenzó a abrir el paquete. Lo primero que se encontró fue una carta. La abrió y leyó. Querida Abril, Will Winston, queríamos informarte que has sido escogido en nuestro gran colegio Treg. Entrarás el año que viene a último de diciembre. Si no entiendes nada, tranquila, pregúntala Jack. Y exacto. No tenía nada y pensó que se lo preguntaría a Jake al amanecer. Seguiró abriendo el paquete. Ahora se encontró con una lista de requisitos que debía de seguir para ir a Treg. Y por último, una tarjeta con dinero. A ver lo último, se quedó boca abierta, pero feliz. Les venía genial esa cantidad de dinero. No quería formar un escándalo, así que silenciosamente subió las escaleras y se tumbó en la cama dejando el paquete a sus pies. Estaba más relajada, a punto de quedarse dormida, pero recordó que se había dejado la televisión encendida. Bajó, la apagó y subió de nuevo. Antes de irse a su habitación, se asomó a la de sus hermanos para comprobar que no se habían despertado. Y seguían dormidos. Una vez revisado todo, por fin pudo dormir en paz. Dentro del extenso programa de la Feria del Libro, uno de los objetivos también era involucrar a la Escuela de Pintura, entre otras cosas como representante de la enseñanza a nivel artístico en nuestro pueblo. Y algunos de los alumnos han tenido a bien diseñar una serie de marcapáginas que nosotros vamos a distribuir entre estos niños. y después desde la Biblioteca Municipal para aquellas personas que saquen libros en préstamo o se hagan socios. Esa es la idea. Bueno, pues agradeceros la oportunidad de haber podido participar en la maratón de lectura. Han venido alumnos representando a los cursos de segundo y tercero de educación primaria. Y el texto que han leído se corresponde con el primer capítulo que ha escrito Sandra Guerrero, del libro 3 y la insignia mágica. Y bueno, pues ellos son una representación únicamente del alumnado del colegio. Y agradeceros a la institución local, a Rafa, sobre todo el poder participar en actividades de estas características. Vengo yo en representación del colegio como coordinadora de biblioteca del colegio. Y nada, pues agradecer la actividad y simplemente que contéis con nosotros para la organización de actividades de carácter literario, cultural, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!